gracias por estar siempre en nuestra plataforma nosotros venimos haciendo unos trabajos de investigación periodística enumerando un grupo de narcotraficante en república dominicana que militan en un partido político y nosotros hemos detectado 37 capos que están dentro del finalizado ya le hemos presentado 21 narcotraficantes oigan bien 21 son muchos no 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 ¡Suscríbete al canal! Eso 21 narcotraficantes que le hemos presentado, se lo hemos presentado con evidencias más allá de la duda razonable. Expediente, fotos, nombre completo. Se lo hemos presentado al pueblo para que el pueblo no se engañe por estos bandidos que quieren, a través del crimen organizado, dirigir los destinos de los servicios públicos de República Dominicana. Hoy yo le traigo a ustedes el narcotraficante número 22. Este narco, Juan de Jesús Sánchez Santo, alia Nanán. Este hombre es un hombre muy peligroso. Tiene ficha en Europa por heroína y cocaína. Él es el que se encarga de mandar las mulas, mujeres que van con drogas en el estómago, hacia Europa. Él es un experto en esa área. Ya tiene récord en la DNCD de República Dominicana. Mírenlo aquí. Tiene arresto, lo han acusado. Lo han acusado. L banco del trabajo. L banco del trabajo donde reconocen esas fuentes Carrie Bernas. El cariño conexión en la moda del trabajo muy bien. Vale el trabajo que não se encarga de Bellenco. L banco de trabajo. L banco del trabajo en el trabajo. L banco del trabajo en el trabajo. L banco de fecha. En el trabajo con el mobo. Eso es lo que él hace Mandar mulas Para República Dominicana Para Europa Ahora bien Él tiene un expediente aquí en los Estados Unidos Que raya la ficción Un día de esto lo vamos a sacar Creo que los gringos se van a decidir A Pedirlo en extradición Porque es un expediente muy amplio De droga y de crímenes Dirigido hacia el narcotráfico Este hombre Nanán Es el jefe de los puntos de droga de Capotillo Capotillo y Bocachica Los puntos que hay aproximadamente Él tiene aproximadamente 350 puntos De droga En esa área Él es el que lo controla Ahora Lo bueno de este hombre Las conexiones políticas que él tiene Déjenme presentarle Otro narcotraficante Que es de esa misma escuadrilla Que Que parte de su grupo El narcotraficante número 23 Aquí lo tiene César Santiago El narcotraficante Este narco Entró al crimen organizado Influenciado Y dirigido Por el narcotraficante número 5 Y aquí lo tienen Guido Gómez Mazada O sea Es un clan De criminales Que tiene este partido PRM Que ustedes tienen que saberlo Y por eso yo estoy haciendo estas cosas Este Tonti Rutinel También se ha destacado En República Dominicana Por golpear mujeres Estos son los que Lo van a representar A ustedes Yo les voy a poner aquí Un audio Para que ustedes se entretengan Y vean La conexión que hay Entre estos tres narcos El número 22 El número 23 Y el número 5 Adelante Aló Naná Sí Sí ¿Cómo tú estás? Tonti Rutinel Domínguez Hermano ¿Y qué? Bien, bien Estaba aquí con Guido Se ha operado Ah Sí Y le estuve hablando de ti Ya Y quedamos en llamarte Déjame ponérselo Para que te salude Está bien, hermano Mira Dime, desgraciado Pues operado ¿La coluna no te dijeron? Estoy en gado Aquí, yo Estoy aquí en la clínica De la mía de los testículos Ah Pero estoy bien ya Estaba aquí con Tonti Y yo Oye Ese tigre Trata a Tonti Como si fuera yo No, por lo que usted dijo Usted El único problema Es que él es medio maricón Pero eso Nosotros no tenemos Que meternos en eso Ah No, no, ese es el gusto de él Ese es el gusto de él Pero ese es mi hermano Tonti, oíste No, no Si tú me das de una orden De una de vida cumple Ya, ya Mire, ¿y tu familia cómo está? Está todo bien, hermano Gracias a Dios ¿Y a Freddy? ¿Tienes emocionado de él? Tengo un par de metas a Freddy Porque tú has de frente a otro lado No, 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 yo te voy Sí, sí, está bien Sí, sí, está bien Está bien Mira Yo voy a durar como una semana Recuperándome Ve a Tonti Cualquier vaina con Tonti Tiene lo verde Y después Tonti Yo vamos a ir allá A tu casa No hay problema Mira, tú sabes que aquí hicieron La nueva barquita, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, a la barquita Entonces ahí hay como 20 mil y pico de votos Yo te comencé a cambiar la votos para acá Para eso Ah, sí, sí, verdad Verdad, coño Entonces yo vine a una reunión con ellos Porque yo yo le he vestido a ellos Y se quiere reunir a los vecinos de ahí De la barquita De la barquita Ah, no, está bien Perfecto Perfecto Pues yo te entrego a Tonti Está bien, no hay problema Y la próxima semana Nosotros comemos juntos Está bien, si yo quiero Ok, vale Después de usted escuchar ese audio Que como ese tenemos De Guido tengo un arsenal Que yo estoy loco porque Guido me demande A ver A ver cómo se le pone la piel a Guido Cuando yo saque Quizá un 5% de lo que yo tengo aquí Eh, guardado Esperándolo a él Porque ese es un narco especial para mí El número 5 Pero es todo narco Principalmente el 22 Es un hombre de cuidado Y que lo tenemos en la mira Porque este junto a Tonti Rutinel Están fraguando unos planes macabros Para el pueblo dominicano Dentro del crimen organizado Yo solo espero su comentario Y que ustedes Eh, puedan Eh, ver Qué está pasando en este partido Llamado PRM En República Dominicana Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video